Vamos a ver un poco del posing de Joan Pradels Que ahí está posando para su novia Pero vamos a ver un poco del posing Y vamos a ver un poco de su entrenamiento Porque que yo sepa está algunas semanas de competir Ahí haciendo a las 7 de la mañana La comida pre-entreno No cabe duda que es un estúpido Y a ver, estaba viendo que entrena dos veces al día, cabrón Creo que hoy es día, bueno, para él es día de pierna y día de pectoral Entonces, bueno, vamos a ver un poco de su entrenamiento Vamos a ver un poco de su posing Y es que ya tiene su gimnasio privado, cabrón Y las máquinas que trae son una total locura Tiene muchísimo peso, muchísimos discos, muchísima variedad de máquinas Y es que Joan se está convirtiendo en una bestia, cabrón O sea, de verdad que está mutando muy cabrón Joan, este brother, no sé quién sea Cuatro discos de cada lado Ya bajó un poco el peso a tres discos de cada lado Pero ella está haciendo como un poco de bombeo No está cuidando muchísimo la técnica Pero bueno, o sea, yo que le voy a enseñar de técnica a Joan Simplemente hay que ver los resultados Has flipado, eh Está linda la cadenita que trae, eh Un poco de pectoral y hombro Siempre lo he dicho, es una muy buena combinación Pectoral y hombro Día de empuje Si puedes meter ahí tríceps Estaría excelente Obviamente dándole el tiempo de descanso que merece a cada músculo A cada serie Porque si estás haciendo menos de 30 segundos de descanso Menos de un minuto de descanso En realidad no estás entrenando Estás haciendo cardio ¡Demonios, Dom! ¡Eres realmente un genio! Ah, mira, pero es que En el gimnasio tiene hasta ahí el carro estacionado Son los beneficios de tener el gimnasio en casa No escucha Le preguntó que si no escuchaba Hizo su cara Vean Tirándolo de a loco ahí a su amigo con los audífonos Es que si no, seguramente no se concentra Joan Ahí ya prefirió quitárselo Vean Lo que les decía Pecho, hombro y tríceps Realmente es una muy buena combinación 100 gramos de arroz Esa carne, no sé qué sea Y mira, nada más La coca light La coca sin azúcar No puede faltar Y vean Esto no está en México, cabrón De estas tapas No hay en México Es que, o sea Es una muy buena idea, cabrón Así ya no se está perdiendo la tapa del refresco Ya comió a las 7 Ya comió a las 12 No sabemos si hizo alguna otra comida Pero muy seguramente sí Muy seguramente ya la hizo La 1 de la tarde Y solamente un café Ahí está como en su estudio Mira nada más esa snike Muy bien Joan trae buen estilo La verdad Venga a ver A las 3 5 de la tarde Comienza con su posing Y se ve bien Considerando que No trae pintura No está como tal Ya en su semana De competición Creo que trae Muy buena forma Vean Las piernas Pantorrillas Un buen tamaño De pantorrillas Es que Y a ver Joan no es chaparro Joan mide 1.78 Es alto Y trae un muy buen peso Entonces eso le ayuda A que se vea Muchísimo mejor Vemos aquí La espalda Un poco de la Inserciones de la espalda A ver si ahorita Lo vemos un poco mejor Vamos a ver Uy Mira nada más Esto de aquí Mira nada más Este femoral Hay que ver el glúteo Hay que ver el femoral Y la definición Las líneas Son una locura Vean estas pantorrillas Y no se ven granos En las pompas de Joan En los glúteos de Joan Realmente eso Habla muchísimo de él Igual en la espalda La espalda se ve bastante limpia Tomando en cuenta Que usa química Eso es una muy buena señal De que está haciendo las cosas bien Oh mira que sexy Que pose tan sexy cabrón Vamos a ver Ahí están haciendo Algunas modificaciones En la pose Con su entrenador Y es que a ver Debe de ser bastante difícil Hacer ese tipo de Modificaciones En la pose Considerando que no están Frente a frente Ok Ese tipo de modificaciones Cuentan muchísimo A la hora de posar Porque hay competidores Con un muy buen físico Pero que no saben posar Entonces Justo están hablando Que en doble bíceps Vean Este tipo de modificaciones Si se dan cuenta Se aventó un poco para atrás Vean cabrón Vean Es que Joan Es una bestia Cielos Que macizo Le está diciendo Que tiene las piernas juntas Que debe de separarlas Un poco más Y todo eso Al igual que La rutina del gimnasio Al igual que la técnica Al hacer un ejercicio Pasa lo mismo En la competencia Deben de estar Mejorando Deben de estar Mejorando esa técnica Haciendo Un mejor movimiento Al momento de posar Vean las inserciones De la espalda El tríceps Bíceps Se ve bastante bien Desde aquí La pose La tenemos un poco Más de lado Entonces Yo como que veo Un bíceps Un poco más ancho Que el otro Pero seguramente no Seguramente es por El enfoque de la cámara Pero vean la espalda Vean los hombros Vean las inserciones De los hombros Y justo está haciendo Estas modificaciones Que le dice que De 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 los pulgares Debe de empujar Más hacia el ombligo Y tal vez ustedes No lo escuchen Pero es que La respiración de Joan Ya es De una persona Que corrió Un kilómetro Dos kilómetros Ya es cansado O sea Tiene una respiración Ya algo alterada Porque para quien No ha competido Debe de entender Que incluso Posar Es bastante pesado Cuando Estás con tus Carbos normales No hay como tanto Problema Pero cuando estás En una competencia Híjole Los calambres Son horribles El cansancio Es todavía mayor Uy esto de la panza No sé No sé Cómo lo Lo vayan a trabajar No se ve tanto La distensión abdominal Pero Aún así Si se logra Ver un poco De la distensión abdominal De Joan Y se ve Muy ligero O sea No es muchísimo Pero vean el tamaño De las piernas Cabrón No, 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 no Es que Se ve Enorme De verdad Que ya lo quiero ver Cuando vaya a competir Cómo es que se va a ver Oh mira Qué sexy Joan Él con sus sexys Con sus poses sexys Híjole Cautiva A cualquiera Y es que ya llevan Bastante tiempo Practicando Y es continuo Debe de ser Continuo La práctica De las poses Para que en el momento Que se suba a competir Sea lo más perfecto Posible la pose ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!